¿Cómo estás José González? Los saluda. Hola José, ¿cómo estás? Un gustazo escucharte. Bueno, muchas gracias Virginia por tomarse este tiempito para contarnos y comentarnos obviamente con este inicio de El Vacacionarte, en este caso en el Museo Franklin Rousen, si bien no recuerdo. Franklin Rousen, sí, en una colonia ya tradicional, tradicional y que no esperaba todos los años. Estábamos hoy haciendo un poco de historia mientras inaugurábamos, más de 14 años, se comenzó allá en el Conterán en el 2009, en un verano así más improvisado y cómo fue creciendo año a año y adaptándose también a las nuevas tecnologías, a los nuevos chicos y a, bueno, yo sobre todo estos últimos años a lo que nos tocó vivir con la pandemia en grupos más reducidos y con ciertos protocolos para poder realizarlo en forma segura, ¿no? Así que es una fiesta haber podido empezar hoy, son más de 200 niños muy distribuidos por edades y por salas, con grupos chicos por grupo para que justamente no haya ningún tipo de riesgo y, bueno, y es muy lindo verlos cómo se acercan al museo, a la colección y aprenden jugando a través de diferentes técnicas, ¿no? Y aprenden a mirar y a relacionarse con el patrimonio y con nuestros chicos que vienen de otros lados, ¿no? Claro, Virginia. Bueno, estamos viendo algunas de las imágenes de lo que fue este inicio de El Vacacionarte. Vemos, obviamente, muchos de los chicos, una gran participación, vemos muchas actividades que tienen allí para poder realizar, para conocer de lo que ofrece, en este caso, el museo, pero lo que van a ir ofreciendo los diferentes lugares a donde se va a estar realizando, ¿no? Sí, se realiza siempre en el museo. Bueno, el vacacionarte consiste en todo el mes de febrero, en dos horas diarias, de 10 a 12 horas, los chicos asisten entre 6 y 17, 18 años, todos los días, a modo de colonia, nada más que, bueno, es una colonia más lúdica en cuanto a lo que es diferente deportiva, ¿no? Es otra opción para otro tipo de intereses o complementario con otro tipo de intereses para que puedan tener un espacio justamente de desarrollo de las actividades plásticas, creativas, expresivas, porque hay desde hip hop a trabajos con química y juegos de investigación, a pintar murales, a hacer acercamiento, a componer música. Realmente tenés todos los sectores, los estímulos del arte y la cultura para poder desarrollarlo y muchos chicos por ahí incluso comienzan vocaciones allí, ¿no? De hecho, nuestro gran grupo de adolescentes, grandes, jóvenes, que es la Generación Benja, surgió de estos vacacionarte y son vínculos con el museo que luego no se terminan más, no se cortan más, ¿no? Son permanentes y siempre marcan una huella a todos los chicos que asisten. Así que para nosotros desde el Ministerio de Turismo y Cultura es uno de los programas más sólidos que, bueno, como dije bien recién, se fueron adaptando necesariamente a no solamente el crecimiento de la colonia, sino en estos últimos años a la situación que estamos viviendo. Claro, bueno, ese vínculo que decía justamente, Virginia, es importante entonces destacarlo, obviamente. ¿Cuántos son los chicos que van a participar y que participan entonces de este vacacionarte? Son más o menos entre 200 y 240 niños, porque por ahí no van todos los mismos todos los días, bueno, la verdad están inscritos ellos, pero por ahí, como están de vacaciones, por ahí algunos fluctúan, pero más o menos esa es la capacidad. Se dividen en grupos de edades y dentro de cada edad también en diferentes grupos, para que no se haga grupos más grandes de 12 chicos por actividad y realmente se pueda estar despaciados en los diferentes salones del museo y se pueda trabajar con comodidad y sobre todo seguros, ¿no? Así que, bueno, son más de 40 talleres, hay muchísimas actividades diferentes y la idea, bueno, que todos vayan pasando por todos, ¿no? Todos van reciclando y van haciendo cada día una experiencia nueva y luego, bueno, a fin de mes, en el cierre de lo que es la fiesta tradicional de vacacionarte, se muestra y se comparte un poco todo el trabajo realizado, que tiene que ver con la experiencia, no tanto con la obra final, hasta una obra de arte, sino realmente vivir una experiencia y aprendizaje y, bueno, con los resultados que cada uno logre, ¿no?, en este tiempo. Claro. Y, Virginia, obviamente, el vacacionarte por sí mismo fue tomando y ha tomado hoy una importancia bastante grande dentro de la provincia, pero, sumado a algunas contrasecaciones que se pueden dar, como puede ser la suspensión de las colonias o de la fiesta del sol o diferentes actividades, esto toma más fuerza, entonces, el vacacionarte que se puede desarrollar de esta manera con buenos cuidados. ¿Hola? Sí, Virginia, ¿me escucha? Te escuché con un poquito de, perdón, de interferencia, no entendí la última pregunta. No, decía que el vacacionarte por sí mismo ha tomado una fuerza y un valor importante en los últimos años, pero sumado a algunas suspensiones, como puede ser las colonias de verano para los chicos o la fiesta del sol para los un poquito más grandes, entonces, de esta manera, casi sin querer, se redobla la apuesta en el vacacionarte. Sí, sin duda, por eso, la verdad que cuando lo pensamos, bueno, Emanuel Díaz Ruiz, el director del museo, el equipo de educación del museo que viene trabajando en vacacionarte, Mariela Mariel y Natalia Quiroga y todo el equipo de talleristas que son maravillosos, ya el año pasado hicimos un ajuste bastante fuerte, dividiendo en grupos, más cantidad de talleristas para poder dividir más a los niños y habilitar más espacios del museo para que justamente los grupos sean más reducidos, y tiene esa característica de que por ahí las colonias, en los grandes clubes, habla de otra cantidad de gente que es más difícil de controlar, entiendo que por eso se tomó esta decisión. En este caso, lo acotamos un poquito para que pueda realmente hacerse en forma segura y bueno, como bien decís vos, es una lindísima oferta para pasar el febrero, para poder aprender jugando y distraerse y tener una linda actividad para hacer el mes de febrero, que todavía no se está en la vacacion. Exactamente. Y Virginia, le quedo un poquito de tema, pero seguimos hablando obviamente de la cultura y tiene que ver con las actividades que se realizan para los artistas, para dar ese reemplazo a lo que fue el año pasado con la Fiesta Nacional del Sol, que va a continuar entonces este año obviamente por la no realización de la fiesta. Sí, estamos trabajando. En verdad, más que suspensión de la fiesta, estamos planteando una diferente fiesta, que va a ser más desparramada en el año con muchos programas que tienen que ver con la fiesta, nada más en un formato más posible, que es hacer muchas actividades y programas con todos los sectores culturales, con todos los trabajadores de la cultura, pero también pensando en la gente para que lo reciba y pueda apreciarlo y disfrutarlo, más repartido en el año, con los protocolos correspondientes para que sea posible. La idea es no perder el trabajo y la inversión, la inversión que implica la fiesta a nivel cultural, la inversión que implica para todos los trabajadores de la cultura y todo lo que mueve la economía naranja y todas las industrias creativas produciendo esta enorme fiesta nuestra, pero bueno, hacerla de otra manera posible dentro de la realidad que nos toca vivir. Entonces, estamos justamente trabajando en esos programas que el año pasado hicimos algunos, como Veano Cultural, Esa de Fiesta y tantos otros. Este año estamos justamente desarrollando una nueva versión, un hermoso formato, de una fiesta del sol 50 años repartida en el año, ¿no? Entonces, para que sea posible, para poder disfrutarla de la manera que nos permite hoy la pandemia que todavía estamos transitando. Claro, bueno, y quién sabe, casi otra vez sin querer, puede ser una nueva propuesta cultural, incluso ya cuando la fiesta se pueda realizar, que se pueda mantener ambas opciones. Bueno, por supuesto, todas estas cosas uno aprende muchísimo al hacerlas y uno reconoce nuevas formas que también la gente se va adaptando y vamos experimentando, que por ahí estos grandes cambios, si no, son más difíciles de realizar. Acá obliga un poco la situación a hacerlos y por ahí en la experimentación, por supuesto que pueden surgir nuevos formatos que puedan continuar. Exactamente. Muy bien, Virginia, le agradecemos entonces por la comunicación, ha sido muy amable en este comienzo del vacacionarte que va a durar durante todo el mes de febrero. Muchas gracias. Bien, bueno, parece que justo sobre el final perdíamos la comunicación entonces con Virginia Agote, entonces la secretaria de Cultura de la provincia de San Juan.